De Baja Post De Baja Post Concluir el día de hoy Para la Universidad Autónoma de Baja California es motivo de gran orgullo el reconocer las grandes trayectorias de héroes y heroínas que con su ingenio, con su imaginación, con su creatividad nos hacen reconectar con nuestra parte humana en este mundo tan, si me permiten la expresión tan hiper-tecnificado donde estamos llenos, estamos saturados de tecnología y miren que se los dice alguien que ha vivido a partir del uso de la tecnología como yo, como ingeniero particularmente reconozco la importancia de reconectar con nuestras emociones, con nuestra sensibilidad y con nuestro humanismo y es precisamente la trayectoria o el trabajo que hacen personas tan destacadas como la maestra Mónica Lavín quienes nos han permitido y nos permiten seguir conectados con ese lado humano para la Universidad es muy importante el reconocer las grandes trayectorias de Baja Post de Baja Post la Universidad de Baja Post de Baja Post de Baja Post en la Universidad de Baja Post